¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos aquí en Portia! ¿Veis a Zeppelin? ¿Veis a Zeppelin ese que está cerca? ¿Ese de los regalos? ¡Madre mía que se vienen los regalos! ¡Madre mía! ¡Jamelgo! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Que tenemos la que vamos a liar! ¡Jamelgo! ¡Vamos, Jamelgo! ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo está esto! ¡Madre mía! ¡A calde! ¡A calde! ¡Madre mía! ¡Échate una! ¡A ver, Sonia! ¡Sonia! ¿Dónde está Sonia? ¡Aquí! ¡Sonia! ¡Hola! ¡Tranquila! Estoy aquí para hacerte un regalito Por si no te toca nada, no seas capaz de coger nada, yo te lo regalo ¡Esto es más treinta, loco! ¡Mas treinta! O sea, ¿cómo vamos ya con esta muchacha con la red social? Si vamos a tope, si ya no hay más O sea, es que ya no hay más No hay más ¡No hay más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos a tope hoy! ¡No! ¡Muy miedo a esta gente! ¡Amelgo! ¡Escúchame! ¡Vale todo! ¿Eh? O sea, hoy ¡Vale todo! ¡Lo ideal es! Por cierto, hoy es viernes, ¿no? Vamos a coger el encargo de hoy Porque alguien habrá puesto encargos, ¿no? Que hoy es viernes ¡Míralo! ¡Míralo! A ver, tenemos por aquí Dos tejados con chimenea ¡Uf! ¡Ocho mil, eh! ¡Uf! ¡Es que son ocho mil, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Veinte días! ¡Ocho mil! ¡Vamos! ¿Y puedo coger otro? Porque ese sea muy especial No puedes, ¿no? Vale Pues ya está ¡Ocho mil de oro por dos chimeneas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Se vienen las chimeneas en Portia! ¡Nada, tranquilos! ¡Vamos! ¡Venga, a ver! ¡Una hora! ¡Uf! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Esta hace peli, que no lo veo! ¡Ceppeli, ceppeli! ¡Vamos a echarnos un pie de papel de tijera! ¡Venga, amigos! ¡Esperamos! ¡No puedo dejar un pie de papel de tijera! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Sam! ¡Pira los pelos de tijera! ¡Ah, no! ¡Tú eres de... ¡Venga! ¡Saluda, eh! ¡Venga! ¡Vamos a aprovechar! ¡Mira! ¡Luci como viene! ¡También quieres que hablemos! ¡Pues hablamos, Lucy! ¡Claro que sí, Lucy! ¡Venga! ¡Vamos a aprovechar! ¡Habrá con toda la gente! ¡Eres un crack! ¡Pero dame puntaco! ¡Ahí está! ¡Nueve! ¡Sí, señor! ¡Venga, rápido, rápido! ¡¿Qué más, qué más?! ¡Venga, Arlo! ¡Arlo! ¡Tú no eres Arlo, impostor! ¡Dos puntacos! ¡Sí, arlo! ¡Ahora sí! ¡Ah, sí, arlo! ¡Ahora sí! ¡¿Qué tal?! ¡¿Cómo va la cosa con Nora?! ¡Eh?! ¡Ay, pi... ¡Mitón! ¡Claro que sí! ¡Un puntazo para ti! ¡Venga, Merlin, va! ¡Hace mucho que no hablamos! ¡Dónde está en relación! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Mil! ¡Venga! ¡Desde que viniste del otro lado no te has ido, eh! ¡¿Qué haces, Furtachop! ¡Para un poco, anda! ¡Ay, madre! ¡Lo que te gusta! ¡Mira para protijeras! ¡No quieres jugar! ¡Ni de pinura para protijeras, hombre! ¡Donald! ¿Cómo va el racho? ¿Todo bien? ¡Yo que me alegro! ¡Menudo vos testo acabo de echar! ¡Ah, sí! ¡Entre tú y yo! ¡Bueno, preparados! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que comience el día del sol brillante! ¡No desanceme! ¡Ahí está! ¡Llega ya el Zeppelin! ¡Y a soltar el... ¡Uuuuuh! ¡Mío, mío, mío! ¡Venga, por aquí! ¡Luego vemos ahí! ¡Ah! ¡Eso me la han quitado! ¡Más, más, más! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuuuh! ¡Rosas, rosas! ¡Quiero más, quiero más! ¡Quito del medio! ¡Quita! ¡Emily! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Dr. Su! ¡Me la ha quitado! ¡Ya! ¿Dónde, dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Aquí, aquí! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Madre mía! ¡Ojo por aquí solo! ¡Uf! ¡Otro ramo, otro ramo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Este grande es! ¡Día de cobre! ¡Vamos! ¡Sigamos, sigamos! ¡Hay un globo también por ahí volando! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Suelta más cosas! ¡Uf! ¡Que está suelta más cosas por aquí detrás! ¡No me engañes! ¡Me engañiza! ¡Quita Jamelgo! ¡Pero, pues! ¡Vuelve a casa! ¡Pero no me ha quitado! ¡Ah, no! ¡Pero, pues! Ya vas a quitar el regalo, Jamelgo y te destrozo la vida ¡Te dejo sin comer un mes! ¡Ay! ¡Sonia! Bueno, de por esto te lo dejo ¡Venga, a ver! ¡A ver! ¡Tira más! ¡Tira más! ¡Vamos! 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 ¡Tíralo todo, papi! ¡Tíralo todo! ¡Madre mía! ¡Cómo vamos como cumbias, eh! ¡De momento vamos bastante bien, eh! ¡Échase la cosa! ¡Venga, vamos! ¡Haza cosas! ¡Que ese peli lo lance! ¡Que ese peli lo lance! ¡Vamos, hombre! ¡Estamos esperando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vamooos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Dios, que de gente! ¡Apartaos! ¡Codazos, codazos! Mira, para arriba, para arriba Si miras para arriba lo ves caer ¡Si miras para arriba lo ves caer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo unos oportunas! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Os tengo controlados! ¡Os tengo controlados! ¿Dónde van todos? ¿Dónde van todos? ¿Aquí, aquí? ¿Que no sabrías que cuando caigan? ¡Es verdad! ¿Habéis parado a pensar de que los tienes desde un globo? ¿Y esto te da un leñazo que flipas? ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Dios mío! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Pero qué es esto! ¡Codazos, codazos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dios, me estoy llorando! ¡Aquí, ay! Este es mío, este es mío ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, otro, otro, otro! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Quita, quita! ¡Otro para mí! ¿Qué es esto? ¡Venga, da igual! ¡Más, más! ¡Queremos más! ¡Mira, Petra! ¡Petra no le gusta coger! ¡Vamos! ¡Un al vuelo! ¡Un al vuelo! ¡Al vuelo, no! ¡Al vuelo! ¡Venga, venga! ¡Este, este, este! ¡Este tiene buena pinta! ¡Ay, yo corro! ¡Ey, yo corro más que nadie! ¡Sí, señor! ¡Una manzana! Bueno, concretamente ¡Vamos! ¡Hup, hup! ¡Hup, hup, hup! ¡El verde, el verde, el verde! ¡Uh! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamooos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Sigamos a Zeppelin! ¡Te queremos, Zeppelin! ¡Vamooos! ¡Zeppelin es el mejor! ¡Diga, sí! ¡No nos lo pasamos! ¡Venga, hombre! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Que estoy un falle! ¡Lánzamelo todo! ¡Venga, vamos! ¡Me le pido el vuelo! ¡Ah, y la leche pa' mí! ¡Venga, vamos! ¡Ah, pringado! ¡Me lo llevo todo! Bueno, todo, todo, ¿no? ¡Pero me llevo muchas cosas! ¡Venga, vamos! ¡Soy el primero! ¡Mira, papá oso! ¡Me sube a tu chepa! ¡Uh! ¡A tu chepa! ¡A tu chepa! ¿Cómo le salto? ¿Cómo le salto? ¡Hola, chavales! Mira, ya van todos tranquilos porque ya saben que no lanzo más, ¿eh? ¡Anda! ¡Ahí viene! ¡Que ya veis cómo se va! ¡Miremosle todos cómo se va! ¡Adiós! ¡Zepelin! ¡Adiós! ¡Gracias por tirarnos cosas! ¡Ay! Ya se va a tomar gente Bueno, ahora el discursito A ver, me dijisteis que me echaron una foto en todos los lados Aquí sí sé que me la he echado porque incluso lo he utilizado de fondo Vale, luego por aquí también sé que he hecho fotos Por aquí realmente... A ver, vamos a sacar el minimapa Vale, como fotos como tal Pues tenemos esta de aquí Esta de las esquinas Y realmente no sale más ¡Echamos una foto! ¡Venga, chavales! ¡Una foto! Todo el poblado ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Todo el poblado! De que sé... ¿Saliar Ginger? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí, verdad! ¡Salen todos! ¡Qué guapo! ¡Venga, alcalde! ¡Échate tu discurso en inglés! ¡Para que vean que eres un alcalde de mundo! ¡Venga, échate ahí! Bueno, mientras tanto me voy haciendo una foto, ¿vale? ¡Me hago pa' ti! ¿Qué quieres? Toma. Toma, venga. Pa' ti pa' siempre. Pejaitos. ¿Dónde están los pejaitos? Pejaitos, pejaitos. Toma. Ocho puntajos. Bueno, pues ni tamar. Muy vine con hambre. Usitus, ¿qué pasa? ¿No queréis regalos o qué? Venga, a hacer las fotos. Ahí no me he dejado todavía. ¡Pinky, sígueme! Vamos, vamos. Pinky, winky. ¡Échate el discurso ya, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Échate el discurso! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Venga! ¡Venga, ya está! ¡Venga, todos a hacerse la foto! ¡Vamos! ¡Que sí! ¡Venga, alcalde! ¡Vamos, por favor! ¡Tres días! ¡Chavales! ¡Ya os lo digo yo por el alcalde! ¡Dispersaos! ¡Haced fotos! ¡Disfrutad del momento! ¡Venga, es un momento muy bonito! Todo el pueblo unidito. Si hay algún escalabrao por los regalos, que vaya el médico. Ok, la médica está aquí. No pasa nada. Y el doctor Suto creo también, ¿no? El doctor ahí está. ¡Venga! Nada, tranquilos, ¿eh? ¡Todo muy bonito! ¡Venga! ¡Mira cómo posa la muchacha! ¿Qué pasa, Fili? ¿Cómo posa? ¿No? Me ha ganado un punto, por favor, como posas. ¡Venga! ¡Hala! ¡Vamos! De hecho, Gup ahí se va de verdad, ¿eh? Se ha cambiado de sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué molestaba o qué? ¡Oak! Si hablo contigo también te vas. No. Sí. Ah, pues sí. Se va. No sabe dónde, pero se va. Mira. ¿Qué está yendo? ¡Vala! ¡Ah, no! Dispersión, dispersión. Venga, vamos a hacer las dos fotos de rigor. Una con los chavales en el columpio. ¡Venga! Foto ahí con el alcalde del grupo. Mira, está mini todo. Venga, aquí con Petra. ¡Venga! ¡Ahí! La foto de siempre. ¡Venga, vamos! Más fotos, más fotos. ¡Ojo! Vale, ya te puse. Me acabo de ocurrir una idea. Pero hemos mandado a Jamelego a casa. Por aquí no había más fotos, ¿no? Que yo quiero recordar solo en la plaza. ¡Ojo! ¿Ya te ves las escaleras? Nada, tranquilo. Bueno, venga. Vamos para abajo. ¡Op! Voy a buscar más sitios con fotos. Pero ya te digo yo que no hay. Venga, pues mientras que recorre... ¡Ojo! Sí que hay. ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Los cuatro mosqueteros de la Bocalipsis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérate entonces! Puede ser que... Como cruzó él la ciudad. ¡Madre mía! Aquí no hay foto. Un pollito, un pollito ahí ahí metido. ¿Dónde me estoy metiendo, colega? ¿Por qué salen... bichos ahí? ¡Va a decir! A ver. Aquí nada, nada... No, en estas tiendas no hay para hacer foto. Bueno, pues nada. Nuestro gozo en un pozo. En estas dos tiendas tampoco. Voy a tirar para arriba. A ver si donde... En esta tienda, que no sé cuándo le echen la van a abrir. La tienda de hombre misterioso. No sé cuándo volverá. ¡Madre mía con la tienda de hombre misterioso! Esto no va a abrir en la vida, mancho. ¿Y aquí hay fotos? No, ¿verdad? No. Vale. Pues nos volvemos a casa con Jamelguiño, Jamelgoso. Al pobre que le mandé a casa porque me estorbaba. Para coger reglados. Era un estorbo, era un estorbo. La vida es así. Vale, echamos recuento de todo lo que nos hemos llevado. Vamos a ir caminando tranquilamente. Que lento me parece el movimiento ahora, ¿eh? He acostumbrado ya a ir a caballo e ir a tope con todo. Aquí en el ayuntamiento y eso no me ha fotos, ¿no? Como he hecho todas las fotos posibles del día de hoy. Y eso está muy bien. Venga, ya llegamos aquí. Me voy a coger eso de ahí porque si no, no sé lo que tengo. Inventario. Bueno, pues nos hemos llevado básicamente pieles, rosas, lingotes. ¿Vendas también? Bueno, a lo mejor las teníamos ya de por ahí. A ver, aquí. Las pongo por aquí. Vendas, leche, tal. Bueno, distintos materiales. Diversos los cuales. Vale. Pues vamos a guardarlo todo por aquí. Porcelamos. Sí, perfecto. El resto no lo quedamos. Y vamos a empezar a hacer regalos por ahí y demás. Muy bien. Bueno, pues teníamos... Ahora que vengo aquí. Teníamos que aprendimos la otra vez de que nos dieron... Para hacer una caja fuerte. Estaba por aquí que la estuve viendo. Caja fuerte, caja fuerte. Aquí la tenemos. Caja fuerte. Sí, señor. Bueno, pues vamos a hacer una caja fuerte. Y vamos a ver qué tal... Ah, cuál es la cosa. A ver. Una caja fuerte. Venga, dámela. ¡Dámela, papi! Tengo una caja fuerte. No sé dónde se coloca. ¿Qué hago con esto? Una gran caja hecha de metal y usada para preservar objetos. ¿Y dónde te pongo? ¿Te puedo poner en casa? A ver. Vamos a ver si la meto en casita. Sí, vamos. Una caja fuerte en casa, loco. Hay que meterla en nuestra habitación. Aquí. Al lado de la cama. ¡Hola! Bueno, pues tiene un buen inventario esto, ¿eh? Vale, 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 vale. 60 huequitos. Nada más y nada menos que 60 huequitos. Bueno, pues tenemos caja fuerte en casa. De hecho, espérate. Estoy saliendo de casa y a lo mejor me conviene quedarme dentro. ¿Por qué? Porque si nos vamos a dormir... A ver. Son las 9 de la noche. ¿Cómo tengo el inventario? Bastante petadillo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me vengo por aquí. Nos vamos a la caja del ayudante. Sí, la encuentro. Caja del ayudante. Te meto esto y esto. Esto nos lo quedamos para regalarlo. Estamos a... ¡Uy! Tenemos que hacer las chimeneas. Vale, vale, no, no, no. Pues entonces vamos a acabar el día haciendo las chimeneas. Es que ya se me olvidaba. Bueno, 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 bueno. Esto aquí. Tejado con chimenea. Bueno, vamos a ver quién se la menea. Vamos a ver. Tejado con chimenea. Tejado con chimenea. Tejado con chimenea. Nea, nea, nea. Es el tejado con chimenea. Es el tejado con chimenea. Pues está por aquí, entonces. Tejado con chimenea. Tejado con chimenea. Pues no. Se hace en el otro lado. Qué bonito es el tejado con chimenea que no se menea. Vale, pues entonces nos vamos a venir aquí. Tricotri, tricotri. Ni pa' ti, ni pa' mí. Y nos vamos a por el tej... Venga. Vamos a ver. Tejado con chimenea se hace aquí. ¡No me troles! A ver. Tejado con chimenea. Despacito, con calma. Nada, por aquí. Vale. Y por aquí. La rueda, los roques, soporte... Tejado con chimenea. Está aquí, muchacho. Si es que no ves. No ves. Tejado con chimenea. ¿Qué nos falta? Tubería grande. Tengo que hacer cuatro tuberías grandes. Ok. Vale. Cuatro tuberías grandes. ¿Nos hacemos cuatro tuberías grandes? ¿Qué es eso? A ver, aquí no. Aquí. Aquí va a ser la tubería grande. Tubería grande. Vale. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter todos los objetos que podamos. Perfecto. Hacemos cuatro. Y tengo que hacer tuberías de bronce. Añádele cincuenta. Y a ver qué más, qué más, qué más era, qué más era, qué más era. Válvulas y resina. De la resina tengo mogollón. De la resina, por cierto, andaba yo haciendo siempre algo. Que ya no me acuerdo qué es, la verdad. Esto, aquí. He hecho, no he encontrado resina. Ah, sí, de verdad. Pues ahora. Hazme resina para aburrir, que ya la venderemos. Muy bien. Ah, bueno, claro, si no lo cojo. Muy bien, muy bien. Pero no lo cojo. No. Eso es. Vale. Pues tengo aquí los cuatro. Eso es, eso es. Vamos. Y ahora sí que sí, ¿no? Estoy en miedo. Mira, ¿por qué me haces esto? Venga, lo buscamos a mano. Venga, chimene. Ahí tengo una hoja en blanco que todavía me falta. Hay un par de hojas en blanco todavía por ahí. A ver, a ver. Vamos, hombre, el tejadito. Que no le cuesta nada. Está aquí, está aquí. Aquí, aquí. ¡Ech, ch, ch, ch! ¿Qué te pasas? Construimos dos. Porque tengo para dos. Eso es, esa es la buena. Y dejamos a Pig Pig que lo vaya haciendo. No creo que tarde mucho, pero bueno. Entonces, la cosa... Uf, claro, la cosa es la siguiente. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora mientras se acaba el día? Vale, ya sé lo que hacer. ¡Déjame algo! Ah, pero va a estar cerrado a lo mejor. Y no me va a dejar. Bueno, lo vamos a intentar. Que por intentarlo que no quede la cosa. Que tenemos margen de tiempo. Venga, va. Los apuramos. A ver, tenemos que ir... Aquí. Venga, rápidamente. Tú dirás, pero ¿dónde vas? Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé lo que hago. Venga, vamos. Venga, hasta luego, crack. Vale, vamos por aquí. Nos subimos por aquí. Eso es. El motel. ¿Vamos a entrar al motel? Sí, podemos entrar al motel. Pero qué grande, qué grande. A ver. Vamos a hacer la compra. Bueno, vamos a vender cosas. De gallinas tengo dos para vender. Ovejas tengo otras dos más duras también para vender, creo. Claro, hay un problema. Que como lo tengo todo en la otra caja, no se me marca lo que tengo. Las zanahorias sí, porque las tengo donde las tengo que tener. Claro, es que eso es una movilita. Venga, 50 zanahorias. Lechugas también tengo. Vamos a poner... Venga, 50 lechugas. Que seguro que tengo bastantes. Es que tampoco me... No, 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 no. Porque no me puedo... Claro, es que no lo sé. Venga, los 20 de leche que me han dado... Me lo llevo. Es que claro, como no tengo en el inventario... En las cajas normales de fuera... En las cosas... Pues no sé cuántos tengo. Claro, es que eso es un... Eso es un marroncillo... Que tengo que... Bueno. Vendemos ese poquito nada más. ¿Lo he vendido o no? Venga. Pues enviamos ese pedido para allá. Algo... Algo normalito. Y es que claro, como tengo todos los ingredientes metidos en el otro lado... Pues claro, ahí... Ahí está la cosa complicada para hacer la venta. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque tenemos de todo. Y ahora no nos volvemos a casa. Vamos a volvernos con el Didi. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Aquí estamos. Eso es, eso es. Vuelve con el Didi. Que te lleven a casa. Que amigo descanse. No pasa nada. Venga, vamos. Aquí lo tenemos todo. Vale. Entonces el carrito efectivamente está aquí. Y le hacemos la entrega. Insuficiente. Ah, bueno. Porque no le he metido, claro. Venga, nos llevamos un pellizquito. Le hacemos la entrega. Venga, crack. Hasta otro día, eh. Ala. Hasta luego, eh. Buen viaje. Ahí. Nos hemos llevado un pellizquito ahí. Como que no quiere la cosa. Mira, 3924. En un momento. Va a cuatro cosas. Y Pipi, ¿has terminado ya o no? Justo acabas de terminar, ¿no? Míralo. Justo acabas de terminar. Pero bueno. Pero bueno, que grandes somos. Vamos a ver si se lo podemos entregar. Y ya dejamos el episodio redondito, redondito. A ver, que se están yendo ya todo el mundo. Madre mía. Anto, toma, crack. Ala. Termino de cenar. Te doy tu este haciendo las extras. Nada, tranquilo. Oye, con todos los que estéis aquí ahora, ¿una foto? ¿O solo salen los de siempre? Uh, solo los de... Uh. Menos gente todavía. Bueno, nada. Vámonos. Venga. Pues nada. Ha sido un día redondito. Donde nos ha salido todo a pedir de boca. Así que sí. Alaja me van, así que sí. Descansa. Porque lo vamos a dejar aquí. Y lo vamos a ir a dormir todos a la camita. De hecho, os voy a despedir de un niño a la cama. Nunca lo hago. Venga, vamos a dormir a la cama. Eso es. A la camita. A dormir. Ah, y mira, puedo guardar aquí. Este. Y este. Y esto. Y esto. Porque sinceramente no nos hace mucha falta. Es lo que hay, es lo que tiene. Así que nada. No vamos a la cama. Mantener pulsado. Ojo, mira, juego para el bebé. Aún no puedo elegirla. Tengo que pedirla que se case conmigo. ¿Nos casaremos con ella? Sí, porque si no se viene a vivir conmigo, tengo que casarme con ella. Así que la semana que viene. Y cuando venga el tío de la máscara, le vas a comprarle la anilla como gordo que encontremos. Y se lo daremos. Eso sí, no lo encuentro antes. Así que espero que os haya gustado en el próximo episodio más. Adiós. Chao, chao.